Recuérdame cuando duermes Ya adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Se mide en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote Tranquila Sin rencor Sin medidas Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calienta Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote Tranquila Sin rencor Sin medidas Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame 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 Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Que mi alma fue tatuada en tu piel